Televidentes, bienvenidos a este nuevo clic informativo de hoy martes 23 de noviembre que originamos desde el Parque El Viajero de Valledupar. Comenzamos. Un presunto delincuente murió en medio de una balacera tras enfrentarse a tiros a patrulleros de la Policía Nacional cuando fue sorprendido hurtando una motocicleta aquí en la calle 10 entre carrera 15 y 16 del barrio San Joaquín de Valledupar. Cuando mi novio quiso entrar ya el man nos tenía encañonado, nos mandó a entrar. En ese momento pasó la Policía. Cuando mi novio me echa para atrás, así en la puerta, para adentro empujándome para que no me dispararan a mí, entré enseguida, tiré la puerta y ahí fue que él empezó a hacer unos disparos, le disparó en el casco de la Policía. Un adolescente de 15 años se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Valledupar luego de recibir cinco puñaladas de parte de su compañero sentimental en hechos ocurridos en el corregimiento de Mariangola. De acuerdo al reporte de las autoridades, el agresor identificado como Emilio Jairo Bravo Machado se dio a la vida luego de cometer el hecho. En esta reconocida curva ubicada frente al Colegio Manuela Beltrán, donde han ocurrido múltiples accidentes y recientemente en el que falleció la joven Catalina Jiménez Ascanio, de 18 años, los vecinos del sector le piden a las autoridades que haya señalización para evitar estos accidentes y además argumentan que han visto cosas del otro mundo. En el momento que estaba la joven accidentada, llegó un muchacho y dijo, es que aquí sale algo, 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 lo que llaman espanto, cuestiones del otro mundo. Entonces ya son versiones que la gente, de pronto como ha habido tantas almas que han quedado ahí, es posible que esas energías aquí, porque eso de que existe, existe. A través de la oficina jurídica, la empresa de servicios públicos de Valledupar dijo celebrar el acompañamiento y vigilancia especial que hará la Contraloría General de la Nación al proceso de selección de un aliado estratégico para Endupar. No solamente eso, sino además para verificar que la mejora del servicio es el mayor activo de la ciudad. Conservaremos patrimonio, conservaremos activos y recuperaremos, una vez saneada la empresa y hechas las inversiones, el control absoluto sobre el modelo operacional. Un joven de 22 años, identificado como Mario Alfonso Alfaro Erazo, causó su muerte al parecer de manera accidental con un cuchillo, cuando según cuenta su compañera sentimental, intentaba cortar la bota de un pantalón que tenía puesto y se causó una herida en su pierna izquierda que le comprometió una arteria. Los hechos ocurrieron en la finca Canto Claro, en zona rural de Astrea Cesar. Familiares del soldado Giancarlos Trillos Padilla, adscrito al batallón de Aguachica, quien falleció en el Hospital Universitario de Santander, piden celeridad en el proceso de investigación que logre esclarecer los hechos que rodearon la muerte del uniformado de 19 años, ya que además de los traumas que presentaba en su cabeza y que le causaron muerte cerebral, mostraba signos de violencia en su cuello. Me lo mataron, Dios mío, porque hicieron eso. Ay, como si fueran animales, Dios mío, Señor. System Center es una institución educativa con 15 años de experiencias. Las matrículas ya se encuentran abiertas. Tenemos ya más de 15 años de experiencia a nivel educativo en toda la región de lo que es Cesar y Guajira. Contamos con 12 programas certificados. Tenemos una amplia infraestructura que nos permite brindarles un buen servicio, tanto en la parte logística como en la parte humana y educativa a nuestros estudiantes. Ser mayor de edad y no haber cumplido los 24 años son algunos de los requisitos para prestar el servicio como infante de marina. Que quieran ser parte de la Armada de Colombia, tienen su oportunidad con nosotros. Vamos a estar durante esta semana aquí en Valleupá recibiendo su inscripción. Personalmente estaremos en todos los barrios. Y a los que no nos vean en sus barrios pueden también escribirnos a través del WhatsApp 313-817-0274. En este establecimiento comercial ubicado en la transversal 23 sobre la avenida Fundación, una pareja que se hacía pasar por clientes engañó a la administradora y a los trabajadores del lugar para cometer un hurto. Me entretuvo la esposa mientras el esposo se dedicaba a mirar que podía robarse y sencillamente se llevaron uno de los teléfonos que utilizamos acá en el punto.